Isidro, ¿qué tal? Bien. Muy buenas. Hola. Muchas gracias por dejarnos meternos en tu taller. Aquí estoy, aficionado un poco, distraído. ¿Cómo se le llama a la gente que hace bastones? ¿Bastonero? No. Yo en Zaragoza allí vamos a... de los jubilados. Y allí pintamos, tallamos, también tengo por ahí escudos hechos, no sé dónde lo tengo. Hay cosas que no me cuadran tuyas. Como un aragonés de pro... Que yo soy de aquí. Ya, pero como un zaragozano que vive en Zaragoza todo el año, en el pilar está aquí en Quintana Paya. Porque hay mucha gente y hasta muchas veces. Llevo 50 años allí. Ahora no se lo están pasando mal ahora allí, ¿no? Tengo los hijos, los nietos. ¿Cómo viene la afición tuya de realizar y tallar y pintar bastones? ¿Cómo empezaste, Isidro? Pues que la mujer también pinta. Hace cuadros, mantones... Y tú dijiste, yo quiero pintar, ¿eh? No, yo he pintado poco y era también a pintar. Las muñecas esas me las ha hecho la mujer. ¿Cómo empieza? Isidro, un día dice, voy a hacer un bastón. Pues que estaba un día allí, a la orilla del río, vi a un hombre cogiendo bastones, palos... Y empezó, me entró así el gusanillo en la cabeza y por eso empecé. ¿Y qué...? Con el río Gallego. El río Gallego. ¿Cuál fue tu primer bastón? ¿Qué hiciste? ¿Un bastón normal? Sí, un bastón. Porque yo creo que me hables los tipos también de palos que coges. Hombre, cojo de Fresno. ¿Fresno? De Palo Santo. ¿El Palo Santo cuál es? Palo Blanco. ¿El Palo Blanco? Un palo... Sí, Palo Santo de la Ustre, de Granadas, de Nogal... ¿Cuál es el mejor palo para hacer un bastón? Pues a mí ahora mismo, por ejemplo, lo que más me gusta es el renao. ¿Por qué? Porque es muy duce, es muy maja la madera. ¿Es maja? Es maja y no es doce. Y también de Sabina. Esos son, tienen muchos años la Sabina, ¿no? De Andrinos. De Andrinos. De Andrinos también, de todas las clases. Por lo que veo, te da igual. Todos los aprovecho. Mira, ese es de... ¿Bambú? No, bambú y de castaño. Cuando tú coges el palo en la mano, ¿ya sabes lo que vas a hacer? Sí. ¿O según vas viendo sus nudos? Según el palo se le coge y se... Digo, pues aquí me sale tal cosa. Una culebra o caras o ciervos. Todo distinto. Por ejemplo, el que estás haciendo ahora. Pues ahora este es de Fresno y le estoy haciendo mariquitas, arañas, hormigas. Después las pinto de colores también. Y lo barnizas. Lo barnizo, le doy color. También. ¿Qué es lo que más te cuesta hacer? Porque vemos que en todos tus bastones se podría hacer un zoológico. Ah, pues sí. Según la madera, así lo hago. Lo que me da. ¿Según lo que vas viendo? Exacto. Según cómo la cojo y digo, aquí me sale tal cosa. Y ya está. Pero también por lo que veo son bastones para gente alta. No, es que a mí me gustan. Como me gustan a mí para andar y por eso los hago los altos todos. ¿Les usas además de...? Sí, allí en Zaragoza tengo dos de colores preciosos. ¿Qué te dice la gente en Zaragoza cuando te ve con tus bastones? No, porque me voy por el canal arriba y no me ven mucho. Cuando cojo alguna vez el autobús, si llueve o hace frío... ¿Frío allí tenéis mucho? El aire de Nuncaio. Aquí se quejan de aire, pero en Zaragoza... No, pero se está muy bien. Yo estoy muy a gusto allí. Tengo ya los tres hijos allí. Te he hecho toda mi vida, pues ya me he quedado. Y a Quintanapá ya vienes en verano. Nada más, exacto. Y a coger la cosecha de las cebollas. Que no está nada mal, no vaya cebollones. Y tomates, yo tengo unos tomates preciosos. ¿Más que las cebollas? Parecido. ¡Madre mía! Y las patatas de Aquilo. Todo, ¿eh? Como el mañico, ¿no? Todo a lo grande. Porque como dice el refrán de los mayos, mueven el olivo y se lo llevan a la caseta para coger las olivas, para no pasar frío. Así hago yo. Así haces tú, ¿eh? ¿Cuántos bastones has hecho en tu vida? ¿Lo sabes más o menos? Pues aquí tendréis unos 220 por ahí. Y le he regalado muchos. Porque venderlos, le pides a unos 20 euros, pero en la farmacia vale un palo malo 22 euros. Y yo los... Pero no me comparen. Isidro, no me comparen los bastones de la farmacia con los tuyos. Pero son obras de arte. Los míos son mejores. Hombre, por eso no lo dudo. Claro, por eso no los vendo. ¿Les pones nombre? Porque ve ahí... Este es el que tengo firmado solo. ¿Solo? Ese es de Granado. ¿Y por qué solo...? He firmado otro, pero se lo regale a una amiga. Pero un buen artista tiene que firmar su obra, ¿no? No, pero ¿para qué vas a firmar todos? Hombre. Con uno sí. Hay uno que me gusta mucho que tiene forma de muleta. Ese te ha quedado muy bien. Pues mira, el año pasado vino los del periódico y me hicieron un reportaje también y lo... Pero queda más bonito en la tele. Casi te ven tus hijos sentados. No, que también me iba a mandar las fotografías, le regalé un bastón y no me ha tenido ni una fotografía. No me lo puedo creer. Eso es como estamos aquí sentados. Pues te voy a decir yo ahora una cosa, que voy a hablar yo con el señor Montes, que es el que te hizo la entrevista, ¿verdad? Exacto, le regalé un bastón y me dijo que me iba a mandar las fotografías. Pues ya voy a hablar yo con él para que te lo mande, porque yo aquí me comprometo a mandarte el vídeo. Para que lo tengas de recuerdo y se lo puedas enseñar a tus nietos. Y que no le dije que él mismo salió de él. Dice, yo te mandaré las fotos. Estos periodistas, ¿eh? Porque la boda real, además lo conoces tú a ese señor, que yo no lo he visto más. Isidro, vamos a hablar ahora de tú como artista. ¿Cuál es tu sueño? ¿Tu sueño es tener un museo para poder poner, por ejemplo? No, empecé así a lo tonto y... ahora también hago cubiertos. Ahí los tengo hechos también. ¿Ahí qué usas? ¿Bog o da igual? No, de Majuelo, no tengo yo. Aquí no hay Bog. Se busca. Pero está muy lejos para ir a buscarlo. Además no se puede ir a coger. Ya no te dejan, ¿no? No te dejan. Como no tengas un amigo guardia, si no, nada. Hombre... Yo no digo nada, yo no digo nada. Yo sí, yo te lo digo. Si tengo un amigo guardia, sí que te lo dejan. Oye, ¿puedes dar un mensaje a todo el mundo que nos esté viendo ahora, decirle, oye, si os sobra alguna ramita de Bog, me la traéis aquí que os hago yo? Claro, no tengo ninguno, no, de Bog. Tengo de todas las clases menos Bog. Y yo ahora quiero que me enseñes el que más cariño tengas. Todos se cogen cariño, eh. Ya, pero es como la mujer, ¿no? Nos gustan igual todas, pero tienes cariño a una, ¿no? Sí. ¿No? Claro. ¿A cuál tienes tu mayor cariño? O sea, ¿cuál es el bastón que si te llega a ver el periodista, el señor Montes, no lo hubieras dado nunca? Este, por ejemplo, es precioso. ¿No lo veis? Este es muy bonito, sí, es verdad. Un caballo, un tigre. Y esto es una pieza. ¿Ves? ¿No le pones goma abajo? Sí, ese lleva goma. Ah, sí. Es... ¿Qué tiene que tener un bastón ya para que sea bueno? Consistencia. ¿Esto, no? Este, por ejemplo. Este no falla. Que tengas aquí una que puedas ahí. Exacto. ¿Ves? Este. Pero ¿sabes qué? Ahora se llevan mucho para ir también al monte a por setas? Que yo siempre llevo. O andar, ¿no? Me gustan altos más que bajos. Yo siempre llevo altos. ¿No ves? Pues Isidro. He pintado. Ha sido... Estas son las chicas que hace mi mujer. Qué bonitas también, sí. Son las meninas. Sí. Estas son... Estas son los primeros que he hecho. También es bonito, ¿eh? ¿Ves? Este es de... Este es de un camión. Como has sido chofer, aquí has querido hacer aquí un homenaje a la palanca, ¿no? Claro. A la palanca. Es... Es... Pato, ¿eh? Todo. Según es... Según veas el palo, ¿no? Se... Se... Todo son... ¿No ves? Estas... También pintado, ¿ves? ¿También la mujer? Estas... Me las hace ya y yo las pinto. Las hace al bolígrafo y yo las pinto yo. Oye, y te voy a hacer ya una de las últimas preguntas. ¿Cómo es eso de tener tantos? No te dice tu mujer. ¡Deja ya de hacer bastones! En casa no me deja. Ya, 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 suponía ya. ¿Cómo ha hecho todo? No sé por qué me lo suponía. En Zaragoza ni uno, ¿no? Pues va. Isidro, ha sido un placer enorme conocerte. Escúchame. Ese es de los indios, por lo menos, con los gigantillos, mira. La gigantilla y el gigantón y el circampeador. Ojo, este es bonito, ¿eh? ¿Es? Y ahora le voy a decir yo al alcalde de Burgos que tienes un bastón aquí para que le cambie por el bastón de mando. ¿Te gustaría eso? ¿Te haría ilusión? Hombre, claro que sí. Si un alcalde tuviese uno como el bastón de mando. Este es precioso, este palo. Es bonito, es bonito. Que Isidro, que te doy las gracias. Nada, hombre. Que ha sido un placer conocerte. Ver tu obra, sobre todo. Y que ojalá... Es... No me escuchas, ¿eh? Que sí. Y que ojalá... Te pongan un museo aquí en Quintana para allá. No, va. ¿Veis? ¿Se da miedo ese? Este también es bonito. ¿Que es un zorrillo o...? Este es de esponja ese. Es de los dibujos animados. Este es más pez. Claro. Debo decir que hay que... Hay que sacarlo todo. ¿No decís a calamardo? ¿Eh? ¿Y a calamardo? Y los búhos, ¿eh? Bueno, escúchame, que muchas gracias. Ha sido un placer compartir contigo estos minutos. Y que ojalá nuestra tierra te devuelva lo que te mereces. Que nada, es lo mismo. Muchas gracias. Pero lo hace uno con ilusión y lo que más vale. Pues muchas gracias, manico. Claro. Gracias. Gracias. ¡Gracias!